¿Cómo estás, mi buen Romeo Amaro Auditorio? Encantado de la vida, ¿no? Vaya show, qué espectáculo, ¿no? Divertimento, fútbol, cine. Bueno, aquí estamos, por supuesto. ¿Dónde más? La Pipos League, la liga de todos. Nada más, el resumen, el resumen de, diría, 40 minutos, pero fue más, fueron casi 50 minutos de fútbol que nos regalaron los famosos y los dueños. Arrancábamos con este disparo del Capi Esparza, que me parece podía ser más de La Rosa, después tendría un partidazo, caeme de La Rosa, pero arrancábamos con este, 1 por 0, se ponía adelante el equipo de los dueños, después disparo de Josgart, el reportero Gutiérrez, que la mandaba a guardar sobre el costado derecho de Caeme de La Rosa y así, 2 por 0, se ponía el partido. Es correcto, vaya fiesta ahí con el team famosos y bueno, ahí de pechito, ve nomás el penal, ¿no? Ahí vemos la infracción de la empellona y el doctor sacando de la azul a Aspe, Aspe se encabritaba y aparecía Josgart Gutiérrez, sensacional, ¿no? Lo que bien se aprende nunca se olvida, el que retiene, retiene y bueno, ve nomás, ese desvío complicó todo, la reacción sí es violenta, ahí se vio ya Josgart retirado. Había sido un atajadón, había sido, ¿de qué me estás hablando? Había sido un atajadón, después, el bicho, el bicho, Mariano Pérez se avivaba, aprovechaba que en el modo power había dos balones en la cancha y la mandaba a guardar y antes de terminar el primer tiempo, la escapada de Rodrigo, de Rodrigo, para vencer así a Josgart Gutiérrez y poner el marcador, cuatro goles por dos, la celebración con mesa fútbol, los del auténtico fútbol gourmet, celebraban de manera correcta ese golazo. Y ve nomás, qué chulada, después aparecía Jefe Cardoso, ¿de qué planeta vienes? ¿A quién le rezas? ¿Quién te parió? Le decía y me decía, del planeta Saturno. Y lo demás ahí, triangulando la pelota, la jugabilidad, el recorte y guardamesta, sensacional ahí Ponce, impresionante Ponce, físicamente está para jugar mañana. Ponce se sigue manteniendo en una forma física brutal, acá lo celebraba después, pedían mano, pedían mano de Manuel, pero Manuel sacó un disparo brutal, y lo de Josgart, cómo volaba el reportero, para mandarlas a un costado, después Gaby Sánchez, la esposa del Jerry Flores, tuvo esta, el penal de las dueñas, el penal de las jefas, bajó y le pegó un par de veces, en las dos atajó Josgart, y después Marcela Figueroa, la dueña de la gambeta, así definía sobre el costado derecho de KM de la Rosa, para aumentar la ventaja del equipo de los dueños, un gran penal de Marcela Figueroa. Sí, 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 así es que bueno, ahí veamos las repeticiones, y bueno, el doctor García, feliz de la vida, pitando y haciendo lo que le gusta hacer, lo que quiere Romeo. Lo que quiere Aspe, Aspe llegaba y le metía tremendo empellón al doctor García, me lo estrellaba con Paul Delgadillo, Aspe estuvo desatado, después esta, Fergay, es que la venganza es dulce, la venganza es dulce, por supuesto, después de la de ayer, después de la de ayer, cómo no, gran servicio de Fergay, mejor definición de Rugen, Werever Güero, que de zurda la mandaba a guardar, y el equipo de dueños, que transitaba con bandera desplegada, la paquiña, que se hacía presente, pero aparecía esta, el disparo por parte de Esquipe Ramírez, que se estrellaba en el palo, gritaba, no me ames a Józgar Gutiérrez, llegaría más adelante lo de Alex, la jugada que cambió el partido, esta chilena que vale doble, y que venció a Józgar Gutiérrez, y metió al equipo de los famosos al partido. Sí, totalmente una fiesta, el show lo vale todo, así es que bueno, la gente que hizo acto de presencia, feliz de la vida, y ven más el servicio, y después, martillazo en el arco, bueno, martillazo en el arco, bueno, más que chulada, qué gesto, Jair Pereira, mamita, y luego, lo del dicho, lo intentó, bueno, la empalmó bien, pero el arquero reaccionó bastante mejor, y después esa, ¿qué pasó ahí? Un golazo, un golazo, el servicio de mesa fútbol, y lo de Jiru Jinsus, que le desvía la bola, ¿y Eder qué? Solamente la vio pasar, es un golazo, es un golazo, y después, Miguel Ángel Ponce, toma papá, no se encuera, Miguel Ángel Ponce, que eso también hay que decirlo, hoy no se quitó la playera, el dueño de la gloria. Hoy vino decente, y bueno, ¿dónde la guarda, no? Pero el cambio de ritmo, el impacto, la potencia en piernas, bueno, trabajadísimo Ponce. Y más adelante, Salsidito, Salsidito en contra del Jerry Flores, y la definición del hijo de Carlos Salcido, Carlos Salcido Jr., por arriba de la cabeza de Josgar Gutiérrez, y con esto se ponían a un gol, nada más de ventana. Es que Salsidito viene de básicas, no es tanto lucas, me parece. Es un titán, es un titán después, Aspe y Pereira se hacían de palabras, Aspe le cometió a la falta a Jair Pereira dentro del área, y era penal a favor del equipo de famosos, que Jair Pereira mandaba a guardar, y empataba el juego en la última del partido. Vaya riflazo, el impacto brutal, y todavía le festeja a Jair en la cara a Aspe. Ya en los penales acá falló Ramón Villa, por parte del equipo de los dueños, pegó en el palo, y después Juan Capérez finalizaba así, un riflazo hacia el centro de la portería, y con esto, pues prácticamente amarraba ya el equipo de los famosos, que después intentaría con los dueños José Cardoso, fallaba Chema Torre, le pegaba el hijo de octagón, y aquí sí, el último penal para que el equipo de los famosos alzara con la victoria en este partido del All Stars de la People's League Caliente.